Que sí, que no, que nunca te desviles, yo sé que tú no quieres y tú me lo dices. Que sí, que no, que nunca te desviles, tú sabes lo que quiero y tú me lo dices. Que sí, que no, que nunca te desviles, tú sabes que no quiero y tú se lo dices. Que sí, que no, que nunca te desviles, tú sabes lo que quiero y tú se lo dices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!